Desde la Comisión de Lechería de CREA, hace 10 días aproximadamente le pedimos a la Ministra de Santa Fe que coordinara una reunión con los ministros de las provincias lecheras. Así que en eso estamos, para explicarles un poco la situación complicada que tenemos del sector a los ministros de Agricultura de las provincias. En este sentido, el presidente Macri se ha comprometido a reunirse en los próximos días, ya que estuvieron reunidos con la mesa de lechería del Ministerio de Agroindustria. ¿Creen ustedes que es una situación que tiene una solución a la vista o hay muchas cosas para hacer para que pueda llegar a una solución definitiva? La definición, el problema no se va a solucionar ahora. Nosotros estamos planteando que hay que tomar algunas medidas para poder salir de la mejor manera de esta crisis. ¿Es realmente el contexto internacional el que complica la lechería o es una situación que Argentina puede entregar alguna solución? No, nosotros creemos desde crack que la base de la crisis de esta lechera que tenemos no tenemos un mercado institucionalizado y mucho menos que pueda proteger al productor. Así que bueno, un poco ese es el análisis que estamos haciendo y queremos cambiar esta política de comercialización para que el productor sepa lo que va a cobrar y lo que va a invertir. Así que bueno, estamos trabajando en eso. ¿Cuánta expectativa tienen de soluciones concretas que se puedan producir en el día de hoy teniendo en cuenta que van los ministros de Agricultura de las distintas provincias pero que no hay nadie de la nación? Bueno, somos optimistas que se van a hacer llegar esta problemática a los políticos nacionales porque esta problemática la van a tener las provincias. Básicamente se van a seguir cerrando tambos, se van a dejar de pagar impuestos, van a haber más gente desocupada. Entonces eso le está afectando a la provincia sin que la nación se haga cargo de esta problemática que se está viendo, ¿no? Lo que se viene. ¿Llevan alguna posible solución a ustedes? ¿Tiene que ver con la cadena de comercialización y los supermercadistas? ¿Tiene que ver con las retenciones y el maíz? ¿Tiene que ver con créditos? No, tiene que ver con la transparencia del mercado. Entonces, a ver, tenemos un mercado institucionalizado, el productor sabe qué es lo que va a invertir o no. Y después, bueno, se van a ir agregando temas como los créditos, los financiamientos y, bueno, otros temas que irán a salir.